Muy bien, seguimos. Don Eduardo Santander Druguet, ¿quiere usted como vuestra mujer a María Francisca Thompson Valderrama? Sí. Sí, quiero. Y usted, señorita María Francisca Thompson Valderrama, ¿quiere usted como su marido a don Eduardo Santander Druguet? Repito, señorita María Francisca Thompson Valderrama, ¿quiere usted como su marido a don Eduardo Santander Druguet? ¿Qué es ese ruido? Te cuento que me encuentro enamorado Y siento que esta vez es la correcta Chayito. Fran, tú no te puedes casar con este hombre. ¿Qué te pasa, tío? ¿Qué es el marcado? Uy, tú cállate. Que vas a tener harto que hablar cuando tengas que declarar. ¿Declarar? Amigo, ¿puedes, por favor, reproducir esto en la pantalla? Diego, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es eso? Lo que está en ese teléfono demuestra la calaña de hombre que es este tipo. Mira, flaco, si tú reproducís esto, yo te despido. A ver, un momento, un momento. Yo necesito poner orden aquí. Esta es mi casa y quiero saber qué es lo que pasa. Así que, por favor, reproduce el video. Don Eduardo Santander. Yo conozco a este tipo. Este tipo es el conserje de tu edificio, Eduardo. O a lo mejor ya se casó. Sí. Sí. Bueno, quería decirle que lo que me encargó salió mal. O sea, bien por un lado, porque Oscar Acuña, el hombre ese que usted mandó a destrozar a la exposición de la mamá y de la señora Francisca, quedó internada en el hospital, como usted me lo pidió. Oscar Acuña. Oscar Acuña es el tipo del video de la grabación de la confesión de mi mamá. Y más, por otro lado, porque me pillaron. Me formalizaron por homicidio frustrado. Y ahora me llevan en prisión preventiva. Eso sí que usted lo van a citar a declarar como autor intelectual. Por haberle dado esa golpiza loca. Por haberle arrestado por la señora Estela. Don Eduardo Santander. No se olvide de mí, por favor. Eso sería. ¿Tú hiciste eso, papá? Manu, ven. Ven, yo te explico, ven. Eduardo, me lo juraste. Me lo juraste y me lo rejuraste mil veces que no habías hecho una cosa como esa. Yo te lo puedo explicar. ¿Me lo puedes explicar? Yo no quiero volver a verte nunca más. Nunca más en la vida. ¿Me escuchaste? Gracias. Venga. No. 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 No, no, no. Yo me he equivocado, se he quedado contando y he perdido la esperanza, porque aunque llevo cargas del pasado, cuando ella es a mi lado, se equilibra la balanza, y nada que cansa. Te amo, Santiago García, te amo. No pienso dar ni un paso atrás en el camino que me lleve hacia tus besos. No pienso en eso, se los confieso. Hoy me arriesgo a todos sin mirar atrás. Si tú te vas, ya volverás. Porque el destino sabe bien qué es lo correcto. No habrá detestos de espacio ni tiempo. Solo formas nuevas de poder amar. Mi técnico. Pero sin quebra. De mis besos desterrados. Si tú te vas, si tú te vas. Yo habría sido un rey que ahora se viste de soldado. Si tú te vas, si tú te vas. Déjalo en paz. Con que nos llame una vez a la semana, está bien. Sabemos que está con la cama, en Miami, trabajando de... ¿De qué está trabajando? De modelo profesional. Y por eso ella está abusando de él. Porque salió bien dibujadito el niño. Eso es verdad. Tan hermoso que es. Tiene los ojos llenos de magia. ¿Dierto que sí? Mi nieta. Mi nietecita. 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 Mi nietecita para la inauguración del hogar. Ah, de la fundación, Marcos. La fundación. Sí. Oye, ¿es verdad que cambiaron los apellidos? Sí, señora Betty. Ahora con la nueva ley, como se puede, mi bebé se llama Graciela Márquez García. ¿Y por qué no usaron García Márquez? ¡Tan mágico ese nombre! ¡Adelante! ¡Ay, pero qué belleza, por dios! ¡Uy, escucha que se demoraron! ¡Ay, sí! Lo que pasa es que la Estelita, donde se los fue a cubrir, también hizo el equipo. La tuve que ir a buscar para que no fuéramos al hogar, mi amor. Nada, nada de hogar. Ahora se llama Fundación. Desde que la Francesquita se unió con la... con el Holden Thompson, el hogar pasó a ser Fundación Antumapu. ¡Ay! Y el director de la Fundación es mi hijo. ¡Ay! ¡Ay! Muy bien. Oye, Arturo, venía hablando con Misma. Camino para acá. ¿Hasta cuánto, por favor? Lleven... Lleven pololeando un año, ¿no? Sí. ¿Por qué no se casan o, por último, que venga la Dilma a vivirse juntos acá? Eso es lo que siempre les pregunto yo, pues. Bueno, yo siempre les respondo lo mismo, pues. O sea, ¿cómo se le ocurre que voy a dejar sola mi nietecita con la Génesis? Y con Marquito. Bueno, y entonces, ¿por qué no se vienen a vivir todos acá? Nos va a pasar mucho mejor todos juntos en vez de estar solos con la bella, aquí en nuestra tremenda casa. Uy, pero qué buena idea, don Arturo. De verdad. Ya, pues. Entonces, ahora mismo les voy a decir. Perfecto. ¡Vámonos, entonces! ¡Vámonos! ¿Cómo les fue la sesión? Bien. Bien, la Rocío dice que de a poco va avanzando con reconciliarse con la imagen paterna que tenía. ¿Reconciliándose? Pero ya la viste. ¿Significa que la me invitó? Ya, pero tienes que entenderla. O sea, todo lo que hiciste, lo que ella vivió, tu arresto domiciliario. Hay que darle tiempo. Que te juro que no hay día que no piense en lo estúpido que fue. Ay, ¿cómo es una cosa así? ¿Cómo fue capaz? Ya, no te culpes tanto tampoco. Ya está. Pero muchas gracias, Mónica. Pero muchas gracias, Mónica. De verdad. Muchas gracias por preocuparte por la mano. Y también por cuidarla y por preocuparte por mí también. Lo hago porque los quiero mucho. Me importa que estén bien. Oye, a lo mejor es un poco prematuro o quizá medio raro, pero... ¿Tú no has pensado en que a lo mejor pudiera existir una posibilidad de que entre nosotros dos pasara algo serio? ¿Te ayudo a terminar el almuerzo? ¿Te ayudo a terminar el almuerzo? ¡Alicia! ¡Hola, Juan! ¿Cómo estás bien con tu papito, mi albarito precioso? Viene porque albarito quería estar con su papá. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Oye, les presento a Fabián y Pololo. ¡Hola! ¿Cómo estás, Fabián? ¡Hola! ¿La mamá se parada ya tiene Pololo? ¡Oh, muy bien! ¡Mucho gusto! Oye, Alicia, pero es que este gordito se pasó. Es que está muy grande. ¿Cómo puedes haber crecido tanto de la última vez que te vi? Es que mire cómo come. Te juro que me lo tengo todo un día pegado en la pechuga, tío. ¡Ay, pero qué cosa más buena! ¿Y tú? ¿Cómo va ahí? Aquí estamos. Ya va faltando poquito. Sí. ¿Le dijiste o no? No, no le he dicho. ¿Qué cosa? Que va a ser una niñita. ¡Ay, qué hermana! ¡Tiene una hermanita preciosa! ¡Qué hermana! ¡Qué linda, qué niñita! ¿Cómo estás, Alicia? ¿Cómo estás, Alicia? ¡Permiso! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué padre? ¿Cómo te vas? Y qué bueno verte en vivo, porque ahora tenemos puras redes sociales. No es que ahora eres como influencer. ¡Sí, vos! Pero cómo me voy a perder la inauguración de este hogar que les quedó tan liso. ¡Sí! Sí, gracias. Oye, ¿quieres pasar a servirse una cosita? ¡Ya, vos! ¿Sí, les gusta? ¡Sí! ¿Qué? ¡Ya! ¡Ya! ¿Me quedo con él? ¿El ratito? ¿Por qué? ¿No se parecen muchos días? ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué? ¡Estás tan grande, batón! ¡Estás muy grande! ¿Te cuento una cosa? ¡Vas a tener una hermanita! ¡Sí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ahí está la hermita! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Es muy lindo, ¿cierto? ¡Precioso! ¡Precioso! Soy igual que su papá. Soy igual que su papá. Soy igual que su papá.